Bueno, vamos ahora a discutir la sesión 1.8. La sesión 1.8 no es otra que vamos a estar hablando de otros tipos de desigualdades. Esa es la sesión que vamos a discutir. Los objetivos que tenemos en esta sesión es resolver desigualdades polinómicas, resolver desigualdades racionales y utilizar desigualdades para modelar y resolver problemas de la vida general. Los problemas verbales los vamos a dar para otra parte. Vamos a hacer las primeras dos partes en la clase de hoy. Realmente, tenemos la presentación disponible. Lo que voy a hacer es que voy a resumir a mano todo lo que está ahí escrito. Lo que queremos resolver es un tipo de desigualdad polinómica como x al cuadrado menos 2x menos 3 menos que 0. Y yo les voy a enseñar todo lo que se puede hacer con ello. Vamos a hacer lo que se llaman los intervalos, lo que llaman los estudiantes del cementerio. Vamos a verificar nuestros resultados. Así que vamos a pasar a la pizarra y esto es lo que queremos resolver. Primero que todo, nosotros vamos a pensar primero que este polinomio que nos está diciendo que x al cuadrado sea menor que 0. Nosotros lo primero que vamos a estar pensando es que nos están preguntando a nosotros la siguiente situación. Nos están preguntando que x al cuadrado menos 2x menos 3 sea igual a 0. Vamos a resolver esa parte primero. Y entonces eso lo hemos practicado muchísimo. Son x menos 3x más 1 igual a 0. Por lo tanto las soluciones son x igual a 3 y x igual a negativo 1. Ya teniendo esas raíces, acuérdense que esto no es otra cosa que las raíces. Raíces, soluciones. Vamos a hacer la resta numérica. Y vamos a la resta numérica, más o menos ahí. Y ponemos en posición los números que son de interés. O sea que aquí vamos a decir que por aquí va a estar negativo 1. Obviamente por aquí va a estar 0 que lo voy a poner para identificar. Y por aquí va a estar 3. Entonces hacemos, cortamos en las raíces que tenemos. Y entonces ahora vamos a buscar ahora cuando un valor que sea antes, que en este caso podría ser negativo 2. Y aquí vamos a buscar 4. Entonces si cogemos negativo 3 o negativo 2, observen que negativo 3 y negativo 3 va a ser negativo 6. Negativo 3 y 1 va a ser negativo 2. Y menos por menos va a ser más. O sea que esto te da 12. No importa el valor, lo que nos importa es el signo. O sea que antes de negativo 2 va a ser positivo. El 0 es bien importante porque el 0 nos permite a nosotros calcular bien fácil el valor que cae en esta región. Podríamos usar 0, 1, 2, cualquier decimal. Pero el más chévere es 0. O sea que 0 menos 3 es negativo 3. 0 más 1 es 1. Y entonces esto es negativo 3. Quiere decir, el valor del negativo 3 no nos importa. Lo que nos importa es el signo. Esta parte aquí es negativa. Y por último vamos a coger el 4. Quiere decir que 4 menos 3 es 1. 4 más 1 es 5. Y entonces eso nos va a dar a nosotros 5. Que es positivo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde ese polinomio, esa ecuación cuadrática es negativo? Y como no incluye, quiere decir que va a ser el intervalo abierto de negativo 1 a 3. Quiere decir que la solución, ¿verdad? El conjunto solución. Es este que está aquí, negativo 1 a 3. Es el conjunto solución para ese ejercicio en varticular. Así que, ahora le voy a dar unos par de ayudas con eso. Podemos recordar que esta es una ecuación cuadrática. O sea, que esta era x cuadrado menos 2x menos 3. Y vamos a llamar, esta es la función cuadrática de esa manera. Y si hacemos, no tenemos que, ya sabemos nosotros que las raíces eran menos 1 y 3. O sea que ella pasaba por algún lugar, por aquí. Negativo 1 y por aquí. No tenemos que dibujar perfecto, pero sabemos que ya habrá hacia arriba porque este coeficiente es positivo. O sea que, esta parábola hace algo así. No sabemos bien, pero es algo así. Por lo tanto, observen que esta parte que está debajo es la parte que es negativa. Por lo tanto, quiere decir que lo mismo que hicimos, también se puede ver gráficamente. Quiere decir que los valores donde es x cuadrado menos 2x menos 3 es menor que 0. Es una vez más, ¿verdad? En el intervalo de negativo 1 a 3. Y ahí tenemos todo. ¿Ok? Entonces, con eso he resumido, ¿verdad? Esta parte que estaba en nuestra presentación. Y entonces... Perdón. Eso es exactamente lo que hemos resumido. Lo que quiero hacer ahora es... Otro ejercicio. Y queremos hacer x cuadrado... Menos x menos 6 menor que 0. O sea que queremos resolver... X cuadrado... Menos x... Menos 6... Menos 6... Que sea menor que 0. Pues con lo que hemos aprendido, factorizamos primero. Actualizamos x cuadrado... Menos x... Menos 6... Menos 6... Que no es otra cosa que x menos 3... Y ahora, si yo busco cuando esto es igual a 0. Quiere decir que... Estoy buscando cuando esto se hace 0. O sea que x menos 3... Es 0... Que x vale 3, que eso lo hemos hecho muchas veces... O x vale negativo 2... Ya sabemos hacer eso. Hacemos la recta... Real... Les dije ahorita que... 0 es el mejor amigo del hombre... Así que vamos a poner por aquí... Negativo 2... En algún lugar por aquí 0... Y en algún lugar por aquí 3... Y hacemos unas líneas entrecortadas en las raíces que ya encontramos. Entonces... Si buscamos un valorante aquí... Aquí por aquí está negativo 3... Y entonces podemos hacer... Negativo 3... Y negativo 3... Son negativo 6... Negativo 3... Más 2... Es negativo 1... Y entonces lo que les quiero enseñar en este ejemplo... Es que yo no lo calculo... O sea que miro el signo... Este es negativo... Este es negativo... Negativo por negativo... Positivo... Y este... Segmento es positivo... Ahora el 0 es bien fácil... Porque el 0 solamente es coger... Negativo 3... Por positivo 2... Negativo por positivo... Negativo... Y por último... Si yo cojo por aquí un valor que sea 4... 4 menos 3... Positivo... 4 más 2... Positivo... Y positivo por positivo... Es positivo... Por tanto... Tengo un menor... No tengo menor o igual... Quiere decir que el conjunto solución... Es... De negativo 2... Sin incluirlo... Hasta 3... Hasta 3... Ok... Si hiciéramos... La gráfica... Como les enseñó ahorita... Sabemos que pasa... Vamos a generar aquí... Esa linea... Vamos a ponerla... Bonita... Sabemos que pasa por negativo 2... Negativo 2... Y por 3... No hay que estar haciendo la escala... Porque solamente lo que queremos es una visualización... Es una parábola... Y esta parte... Es la negativo... Y esa sería la solución... A esa... A ese ejercicio... Vamos a seguir por aquí adelante... Bueno... Vamos ahora a... A resolver desigualdades racionales... Nosotros ya habíamos hablado de ecuaciones racionales... Y... Contrario a lo que habíamos hecho ahorita... En la solución de polinomios... Pues tenemos que estar pendientes... No solamente a los ceros... Sino también... Donde los denominadores... Donde el denominador es cero... Porque eso nos causaría a nosotros... Un valor... Que la... Que es indefinido... Así que... Vamos a resolver... El siguiente... Ejercicio... Vamos a resolver... El ejercicio... 4X... Menos 1... Mayor... Dividido entre X... Mayor que cero... Así que... Este es el ejercicio que queremos resolver... Lo primero que vamos a... Estar haciendo... Es buscar... Cuando... 4... X... Menos 1... Es igual a cero... O sea que... 4X... Es igual a 1... X... Es igual a 1 cuarto... Y... Bien importante el denominador... O sea que... Cuando X es igual a cero... Pues cuando X es a cero... Quiere decir entonces... Que tenemos dos valores... De mucho interés... Tenemos el valor... X un cuarto... Y X igual a cero... O sea que... Tenemos que hacer la recta... Tenemos que hacer la recta... Real... Y entonces... En esa recta... Hay que estar bien pendiente... A los valores de interés... O sea que... Vamos a poner por aquí... Cero... No lo voy a poner a escala... Para que se vea bien... Un cuarto... O sea que... Vamos a poner aquí... Nuestras... Líneas entrecortadas... O sea que... Necesitamos un valorante de... Cero... Que va a ser... Más fácil el negativo... O sea que... Vamos a evaluar el negativo... Uno... Quiere decir que va a ser... Cuatro... Por negativo uno... Menos uno... Dividido... Entre negativo uno... O sea que... Esto es negativo... Cuatro... Negativo uno... Entre negativo uno... O sea que... Negativo cinco... Entre negativo uno... Y eso nos da... Positivo cinco... Que es lo que nos interesa... Nos interesa... El signo... O sea que... El signo es... Positivo... O sea que... Este... El que nos de positivo cinco... Lo que nos interesa a nosotros... Es que esta área aquí... El signo es positivo... Entonces... Vamos a buscar un valor... Que esté entre cero y un cuarto... El más fácil de escoger... Es un octavo... Por lo tanto... Vamos a... Evaluar... Cuatro... Por un octavo... Menos uno... Entre un octavo... Y entonces... Podemos... Calcular exactamente esto... Pero lo que nos interesa... Es que... Cuatro... Por un octavo... Es un medio... O sea que tú tienes... Un medio... Menos uno... Entre un octavo... Y esto va a ser... Negativo un medio... Entre... Positivo un octavo... Y como yo les decía... Lo que nos interesa... Es el signo... Ok... Aunque... El resultado de esto... ¿Verdad? Es el ejercicio... Pero que va a ser... Va a ser aquí... Vamos a escribirlo por este ladito... Va a ser... Ocho... ¿Verdad? Entre... Por un medio... O sea que va a ser negativo... Cuatro... Pero no nos interesa que sea negativo cuatro... Lo que nos interesa es... El negativo... O sea que el área que está aquí... Va a ser negativo... Y por último... Que es más fácil... Vamos a coger un número mayor que un cuarto... Podemos coger uno... Que es bien fácil... O sea que vamos a evaluar aquí... De nuevo... Recuerden... Estamos evaluando la expresión... O sea que va a ser... Cuatro... Por uno... Menos uno... Y lo vamos a dividir... Entre uno... O sea que esto es... Cuatro menos uno... Que es tres... Entre uno... Es tres... Y ese... Signo... Es positivo... Por lo tanto... El conjunto solución... Va a ser... ¿Dónde? Donde sea positivo... Va a ser positivo... Desde menos infinito... Hasta... Cero... Unido... Desde un cuarto... Desde un cuarto... Hasta infinito... O sea... Lo que estamos... Haciendo aquí... Estamos diciendo... De solución... Todo número que esté hasta aquí... Hasta cero... Y todo el que salga de un cuarto en adelante... Así que... Así que... Esa sería... La solución... De una ecuación... Resumiendo... Buscamos... El cero... En el denominador... El cero... En el denominador... Los posicionamos... En nuestra recta... Real... Dividimos... Los espacios... Que sean necesarios... Y escogemos... Un número cercano... Que se nos haga fácil... De calcular... Bueno... Con este ejemplo... Vamos a terminar... La sección 1.7... Este... Resolviendo ecuaciones... Con desigualdades... Y ahora... Entre la nueva expresión... Tenemos... ¿Verdad? Una... Expresión radical... Pero ahora... Menor o igual que 3... Entonces... Lo que tenemos que recordar... Es que para resolver esto... Debemos siempre... ¿Verdad? Pues... Eh... Aunque esto... Es una desigualdad... ¿Verdad? Pensando como si fuera una igualdad... Igualdad... Igualar esto a cero... O sea... Lo que quiero decir con eso... Que vamos a reescribir esto... De la siguiente manera... 2x... Menos 7... X menos 5... Menos 3... Sumamos el opuesto... Como siempre hemos dicho... Menos o igual que cero... Y ahora... Buscamos el denominador común... Que va a ser... X menos 5... Por lo tanto... 2x... Menos 7... X menos 5... Como queremos que el denominador... Como sea... X menos 5... Pues... Multiplicamos... Arriba y abajo... Por... X menos 5... Y... 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 Ahora... Lo que vamos a hacer es... Tenemos denominador común... Podemos sumar... Quiere decir que esto es... 2x... Menos 7... Podemos el denominador común aquí... Menos 3x... Menos por menos... Va a ser más... Más 15... ¿Verdad? Y tenemos el denominador común... Que era lo que buscábamos... X menos 5... Menor o igual que cero... Ahora... Lo que vamos a hacer era... Vamos a... Simplificar... El numerador... Ok... Vamos ahora... 2x menos 3x... Va a ser menos x... Y ahora... 15 menos 7... Va a ser 8... Ahora... X menos 5... Menor o igual que cero... Y ahora... Pasamos a la próxima parte... Que ya habíamos explicado... En los ejercicios anteriores... Como está igual... Este menor o igual que cero... O mayor o igual que cero... Lo que hacemos es... Buscar cuándo... Estas partes van a ser cero... Entonces... Lo que vamos a hacer es que... Menos x... Más 8... Lo vamos a igualar a cero... X... Menos x... Es igual a negativo 8... Que por lo tanto... X va a ser 8... ¿Verdad? Por menos es más... También se puede ver así... X es igual a 8... Y ya tenemos... La primera solución... Vamos a la segunda... Que... Que... X... Menos 5... X menos 5... Igual a cero... Por lo tanto... X vale 5... Y estos son nuestros puntos... Sumamente importantes... Que vamos a verificar... Que vamos a verificar... En nuestro diagrama de signos... En la recta... Numérica... Vamos a hacer nuestra recta numérica... Y recuerden una vez más... Que... Lo que nos interesa... Son los signos... No es el valor... No hay necesidad de estar... Calculando el valor de esas tonidades... Para eso... Solamente... Nos interesan... ¿Verdad? Los signos... O sea que... Por aquí vamos a poner 0... Por aquí vamos a poner 5... Y por aquí vamos a poner 8... Y ahora... Hacemos... Las... Las líneas entrecortadas... Para... Demarcar... Los puntos de interés... Ahora... Si es 0... Es 8... Y si es 0... Es negativo 5... Y entonces sería... 5... 8 entre negativo 5... Que va a ser negativo... Lo que nos interesa... Es el signo... Ahora... Si cogemos... Aquí está el 6... Que... Sumamente cómodo... Usar el 6... O sea que... 8... Menos... 6... Va a ser 2... Vamos a ponerlo por aquí... Pues lo borramos... Y... 6... Menos 5... Va a ser 1... O sea que esto es 2... Y no... Nosotros no nos interesa el 2... Lo hemos repetido... Innumerables veces... Solamente nos interesa el signo... O sea que esta parte aquí... Va a ser... Positivo... Y para finalizar... Podemos escoger aquí el 9... O sea que... 8... Menos... 9... Negativo... 9... Menos 5... Positivo... Por lo tanto... Negativo... Entre positivo... Es negativo... Y cuál era el... Intervalo que estamos buscando... Estamos buscando... Esta pregunta... Que sea esto menor que 3... Se convirtió... En esta pregunta... Que este intervalo... Sea menor que 0... Por lo tanto... Cuando... Estos intervalos... Son mayores que 0... Ya sabemos que... De menos infinito a 0... Y... De 8... A infinito... Ahora... Tenemos que tener cuidado... Que aquí hay una división... Esta división... Nos dice a nosotros... Que nunca puede ser 5... Entonces... Para hacer el conjunto solución... ¿Verdad? El conjunto solución... Lo que queremos es... Ya hemos visto... Que viene de menos infinito... Hasta 5... Pero no puede ser 5... Porque 5... Vas a tener división por 0... Esto es bien importante... Con un asterisco... Mucho... Mucho cuidado con esto... No puede ser 5... Porque 5 será 0... O sea que viene... Desde menos infinito... Hasta 5... Unido... Ahora... El 8 si puede ser... Porque 8... Menos 8 es 0... El numerador puede ser 0... Por eso es que puse un corchete aquí... O sea que ya puede... Va de 8... Hasta infinito... ¿Ok? Porque ya se puede seguir... Extendido... Recuerden que los infinitos... Nunca van en corchete... Porque no están contenidos... Infinito no es un número... ¿Ok? Así que... Repito... Va de menos infinito... Puede venir desde menos infinito... Hasta 5... Sin incluirlo... Porque no puede haber... División por 0... Y... Desde... 8... Incluyéndolo... Puede ser... El numerador... Puede ser 0... Hasta infinito... Hasta ahí... La sección 1.8... Y con eso... Concluimos este ejercicio... No... No...